¡Aquí estamos y aquí seguimos! Mire doctor, te sirvo tu palito porque esto ya murió. Claro que sí, para que veas que yo soy el poeta de la caña. Yo siempre me meto el palito y estoy escribiendo cosas aquí venezolanas, bien venezolanas, bien vernáculas y que me digan, ¿me entiendes? Estoy escribiendo, mira este, besos, con nombres de mi padre, ¿me entiendes? Sí, bien grande, para que lo respete pues. No, no, me parece genial doctor, me parece una maravilla y yo lo respeto, ¿cómo no lo voy a respetar? Déjame acá poner un poquito, ¿por qué te déjame el hielo así? Es que es una especie de soneto, ¿soneto o son aquello? Estoy con la vista alegre de tanto el codo el pinar, me tomé dos palos grandes y otros dos más pampatar. Es un placer de María, empinar bien el codazzi, aunque la gente se ría. Pero lo malo es que aquí no vienen mujeres bonitas, aquí no viene, uno no se puede inspirar, uno tiene que ver mujeres bonitas como uno inspirarse, ¿entiendes? Eso es lo que uno tiene que hacer. Mira, encontrar mujeres bonitas aquí, chicos, es como tomar sopa con un tenedor. Pero me voy a tener que inventar algo, porque la verdad es que... ¿Por qué no me inventa aquí esos galanes para ver si las mujeres vienen? Invita para acá, por ejemplo, a Giancarlo Simanca, con su mujer. A Víctor Cámara, sin su mujer. A Rambo, ¿cómo se llama? Con la mujer. A Sor Senegue, con su novio. Y una vez más, el fusil, el avión, el atraco, el chamo de otoño. ¡Aplausos! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, yo le canto a Venezuela! ¡El zapatorial barrigata! ¡Yo soy el chamo de otoño! ¡Yo soy... ¡Operal! ¡Aplausos! Y si encontraste en mi pasado una razón para quererte, para olvidarte. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.